Muy buenas chicos, a otro vídeo donde os enseño la misión de Echos de lo desconocido esta misión es de Gina, para esta misión necesitáis el planeador que lo habéis tenido que hacer antes y ya una vez que lo tengáis pasáis a la otra parte que no pudimos ver del todo entonces yo pensaba que iba a salir un puente pero resulta que con el planeador puedes llegar sin ningún problema a este sitio, una vez que habléis con Gina vais directamente a la misión se recomienda dar muchas vueltas en el mapa para encontrar todo tipo de cofres o otras cosas que podáis encontrando en el mapa entonces yo empecé desde abajo que aquí hay una biblioteca podría haber algún libro o la puerta que se podría abrir en otro momento a lo mejor es otra parte de otra misión más adelante entonces yo voy a ir a este caño que me va a subir hacia arriba y si obviamente en la primera no me sale bien así que ya aprovecho inspeccionó esto y ya la segunda será la vencida tenemos que conseguir llegar hasta arriba del todo que obviamente pues seguramente a ti se te dará mejor que a mí y llegas hasta el punto del puzzle, el puzzle es bastante fácil del pescado y una vez que ya tenemos el puzzle completado que es bastante sencillo os lo dejo por aquí por si tenéis algún problema que mucha gente se vuelve loca a darle vueltas al puzzle y es más sencillo de lo que parece y ya desbloquear una de las partes donde tendréis que ir subiendo cosas exclusivas para seguir desbloqueando pues el el puzzle completo y entonces cada misión quedará pues se irá completando el panel como he dicho antes y no voy a hacer cansina es importante que investigue todo el mapa porque en este exclusivamente creo que hay dos o tres cofre y luego hay dos notas que también importante que las cojáis os voy a dejar también la ubicación de los cofres por si veis que os falta alguno yo me coloque arriba del todo y me puse a inspeccionar los huequecillos porque muchas veces hay cofres en los huecos y justamente mirando así a través pues encontré uno que estaba justo aquí debajo de mí hay dos concretamente uno a la izquierda y otro a la derecha entonces pues primero a coger este que es bastante sencillo os tendréis que volver a subir a donde estaba y como estabais antes porque no se puede subir por ahí y justo en el otro lado pues hay otro cofre también hay un guijarro al otro lado que se ha visto anteriormente en el mapa y voy a cogerlo también porque esto también es un buen regalo para o no sé si servirá para algo en un futuro yo lo estoy guardando no lo estoy vendiendo ni nada por si sirve para alguna misión en el futuro aquí ya para salir en las rocas hay otro cofre y ya directamente podéis escalar sin ningún problema y ya cogéis la misión y nada espero que haya gustado este vídeo voy a dejar ya sabéis más vídeos de misiones suscríbete para no perderte nada